¿Qué rayos es eso? Rami yo te visto, tú llegas a la luz, tú no haré, tú no llegues visto, tú bailas y la luz, tú siquiera lo haré. Rami yo te loco, y no pasa nada, tu novio es un poco. Los líderes. ¡Señores que estuvieron! Rrm si lo pillo por la calle, dice. Rrm si lo pillo por la disco, dice. Rrm si lo pillo por el área, dice. Rrm, 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 rrm. Rrm si lo pillo por la calle, dice. Rrm si lo pillo por la disco, dice. Rrm si lo pillo por el área, dice. Rrm, 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 rrm. El refe de la tribu, desde que nos subieron el Ibu, el novio tuyo está comprando el Ribo. No se pique, pique, esto es la cura guay, el de los tiques. Porque tú eres mi girly girl, baby, así que. Te quiero un frasco, písteme que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco, lo loco crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Tengo la opción como Dick Tracy. Salas conmigo, pero nunca consigo que te sueltes como quiero porque ya tienes amigos. Rrm, ese es mi doble Uyandés. White Lion como Falomí, se brilla. Salas conmigo, pero nunca consigo que te sueltes como quiero porque ya tienes amigos. Rrm, ese es mi doble Uyandés. Mueca, eco. Rrm, ese es mi doble Uyandés. 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 Bienvenidos a la escuela Peligrosa la zona Ellas dos traigos se toman Ya estás ready para el amor Se enciende cuando los líderes se asoman Si tu novio está bruto vas a sentir que se desploma Hace lo posible para capturarte Darte una noche como la que soñaste En una esquina aparte Aparte, besarte y arrincar Hace lo posible para capturarte Darte una noche como la que soñaste En una esquina aparte Aparte, besarte y arrincar Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Esto es muy simple Todos dicen que son el número uno Todos dicen que son grandes Ready, steady, go Multimedia Records Señoras y señores, este hombre viene muy fuerte Estás escuchando Otro Nivel Agustice